Yo soy el hombre que te tiene loquita Lailar, bailar, bailar Lailar, bailar, bailar El único doño es la miel de tu boquita Lailar, bailar, bailar El que te fechicha y el que te acaricia Lailar, bailar, bailar Y haciendo cositas te sacan sonrisas Lailar, bailar ¿Quién te va a hacer feliz? Como yo, como yo, como yo ¿Quién te va a hacer gozar? Como yo, como yo, como yo Si es que tú sabes que yo soy El que te pone a patinar Si es que tú sabes que yo soy El que te pone a loquiar Y hablando del mundo que te tengo loquita Lailar, bailar, bailar Lailar, bailar, bailar El único doño es la miel de tu boquita Lailar, bailar, bailar El que te fechicha y el que te acaricia Lailar, bailar, bailar Y haciendo cositas te sacan sonrisas ¡Ja, ja! ¡Otra! ¡Irrupa! ¡Gracias! Gracias.